¡Suscríbete al canal! 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 Esa es una caja de lentes, no te creo No me caían en el hotel Pero voy a tener que echarlo Y traje la muñeca de mi hija Una guagua Una guagua, se la voy a presentar más rato a todos en el chiquillo ¿Otro participante? Un participante Hay una señora con una guagua Es la peru Es la mamá de la peru ¿Verdad? Una señora bien loca Por eso la viste como enferma No, es que cuidaba mucho la guagua Y de repente como que la vimos Y todos nos asustamos porque era de mentira Sí, es la que va en realidad Es la hija de mi hija Entonces ella me dice Para que me cuide tengo que llevármela Voy a cortar porque tengo sueño La Eva con el Pisco Sour ¿Qué Pisco Sour? No, con el que tomaste Oye Morete de vieja Se te cayó el cabete de vieja Eliminada Primera nominada Primera nominada Primera nominada por convivencia Por sapiar a Eva ¿Vais a tomar en el reality? No, yo no tomo No tomo agua Yo tampoco amiga No tomo los lulos Hemos llegado ¿Alguien te arrepentía? ¡Yo! ¿En serio Eva? Muy Una de verdad Totalmente Desde que bajé en el ascensor Ya me arrepentí Ooooo Nos vamos de vuelta Dije ¿Qué hago? Lo vaya a pasar bien Esa es la vuelta caballero Se bajan ellas 5 y yo me quedo Si lo vamos a pasar bien Tranquilos Lo que hay que ir a buscar son los carros Los carros Si quieren quédense acá Mientras estamos pidiendo carritos Lo que no tengo es el otro El normal Yo, yo tengo ¿Pero querés que te ayudemos? No voy a hacerlo sola cabezona La primera prueba de ir a buscar un carro al aeropuerto ¡Partieron! Andamos buscando carros Porque la producción No encontraba carritos Es que no puedo tener más sueño ¿Cachéis? Como que Me senté en el lugar y estoy así ¡Pum! ¡Vámonos! Ya encontré a ver Que no había Que cerró Toda hora No podís pasar piola ¿Por qué? Con lentes de sol A las 3 de la mañana Buona Broma Broma ¿No podís pasar piola? Bruna hormiga Pero cualquier estilo Ya vamos Chéate Oye, caché Que parecimos las mamás Que parecimos las mamás No, yo la abuela Nacemos las mamás Que ella Al toque Al toque Dejándola ¿Por qué te ponías? Espera Yo quiero ponerme lentes Espérame No me grabí así Ponte Entra a modo Me da vergüenza Sí, pero es que no sé Yo no sé hacer eso ¿Qué te da vergüenza? Ponerme lentes a las 3 de la mañana Pues bueno, así Lo tuyo no es muy... Ay, lo tuyo no es muy... Espérate, estos son de vista No, de vista se me cae la... Ah, no, espérame Eso, listo Hola, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ay, sí Bastarda, vamos Eso es Ya, ayúdame con la niña Por favor Acá también, bueno Niños, con la cabla Lo puedo hacer Ay, que me vayas a tirar No, no, no Bájame, hombre Que me da susto Pospadme Yo traje esta mochila Con esto se va Al reality Dos churris Tres calcetines Está la otra sopa No se me echó a perder, parece Me está... Oye, qué pesada Mira, tu cachai la verdad que anda Son las tres... No, las cuatro y media, cinco Estrellas Oye, Edita lo que salió sin anteojo O sea... Broma la wea ¿Te ayudo? Ubícate ¿Te ayudo? Te ayudo Piedito Yo agarro una guagua y entro en modo weón No, pero... Pero míralo Mírale, por favor, el outfit Lo traje preparado para estos cachai Más suave, Vero Sí, más suave Eres muy tosca, ¿eh? Ya Oye, ¿de cuándo tuviste la guagua? De la Pascua ¿De quién es? De la Pascua De la Pascua Son sus hijas Tienen como ocho Weón, a mí hoy día me mostraron uno en la clínica Ah, ¿sí, cómo? Y me hacen así Y yo la weona me demoré Como veo tan poco, porque estoy con presbici Esto es la cuestión Uy, qué cosa más... Uso que es una foto que tiene guagua Qué cosa más linda Y hablándole y tú me dices, es de mentira Digo, no Oye... No me gusta... Mira, mira yo, weón Entro en modo meneo No, no puedo... Toma Pero estás en eso mismo Que agarras la guagua así Tanta rata así Oye, la cabeza Fiero ni fiero y no me gusta Ni fiero tampoco Te lo digo al estilo Y si yo voy a hacer la madrina Me ha dicho la Vero, ¿eh? Tenemos que acordar el nombre No, es que podemos hacer un... ¿Cómo se llama? Eh... Una votación Una votación A ver... No se me agranda A mí no sé si aquí no... Usted igual que nosotros, ¿eh? Tranquilí ante todo ¿Y la Verita? Sí, por... ¿Lleva a otro participante la Verita? Aquí Nombre Uy, te imaginas Ahí es como Miguelito ¡Miguel! En este encierro En este encierro Que luego vamos a pasar No, mamá No, no No, no No, no No, no No brindo por nadie mejor Mira, hasta ahora no pasa nada Hasta ahora no pasa nada Vámonos Álvaro La guagua La guagua se nos cayó No, mi bebé No, mi bebé No, no Hace la guagua No No Quería comprarme esa cosa así ¡Papá es la guagua! Sí, hija Mira, mira cómo me mira, mira cómo me mira ella No sabes qué Me dice así, cabre mierda, Lesslie Me mira así como que le estoy pegando a la guagua ¿Sabís qué? Ahora me están cayendo bien las niñas Pero no quiero que me caigan bien ¿En serio? ¿Quieres pelear, no? No, ¿cómo se te ocurre que quiero pelear? Quiero... ¡Hola! La gente como... Me saluda como que voy a una misión, güey Sí, a una misión Es como... ¡Vamos, Pame! ¡Pame, que te vaya bien! Estamos contigo ¿Quién están conmigo? La pibu, lo amo Te queremos, Pamela Intentaría hacer lo mejor posible ¡Ganare, ganare! ¿Por qué la gente cree que voy a ganar si yo soy un equipo? No vas a ganar No voy a ganar Aquí vamos Van los chiquillos del reality ¿Cómo se llaman? O sea, ya partieron pinchando esto ante el reality, tipo ¿Qué te pasa? Ya partieron estos dos como... Oye, ¿no pueden partir pinchando antes? El programa todavía no parte, hombre ¿Puedes mostrarlo después, porfa? ¿Vamos a cachar que viene después? Sí, po... Hola amigo, ¿cómo le va? ¿No estás arrepentido de venir? No... No... Yo pensé que era tu hijo ese ¿Es mi hijo? ¿Tú conoces chile? ¿Te gusta chile? No... ¿Tú eres chileo? Soy machilón de los borotes ¿Y vos qué habías hecho? ¿Cómo? ¿Cómo que fue lo de otro país? O sea, ya me ha conseguido chileo, pero yo soy de otro país, obvio Obvio ¿Y sabís cocinar? Un poquito Alguito Me defiendo Tú tenés que eres buenísima en las cosas No, no, no Para eso están ellas Hoy día vengo a matar aquí Oye, ojalá después del reality salga una canción O en el reality escribir una canción ¿Hay un lápiz en la hoja? Ahí se consigue Un lápiz nomás Un lapicero Pero se consigue Vamos Mi canción se llama Hoy es hoy Hoy es hoy Hoy es hoy Hoy te hay que aprovechar de comer Porque en reality no sabemos que vamos... Que va a tener Imagina A ver son ¿Quién va a cocinar? La gente que tiene que cocinar Pues si yo no estoy para cocinar Yo estoy para pasarlo bien No cocino ni en mi casa Pamela, me dijeron que te vas sentada al lado del baño en el avión Así partió el reality No me merezco otra cosa Pero quisiste hacer la prueba sobre... sobreviviente Oye, ¿y ese auto lo llevará? Te imaginas Tengo más sueño que... Pamela, ¿qué esperas de este reality? ¿Sabes qué? Dentro de todo quiero pasarlo bien Claro Ojalá pueda dormir bien Porque nunca en reality he podido dormir bien Y después de eso les quiero decir que vayan a... Vamos a dar tiro a hacer días de vacaciones O no vamos a jugar en línea de vacaciones No mi wachi, te pasaste ¿Puedo sacar una foto? ¿Viste? Sí, por dios Hola rostro Ya quiero llegar Quiero llegar a su prima ¿Qué? ¿Te estáis tomando este? Ahora su prima Me voy a dormir Para ir a dormir Me quema olapia con el coca Para ir al amanecer toda la vuelta Hablando Roma Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estáis? Cansada, pero bien Me imagino... Vamos a internar ahora Vamos a internar ahora Oye, qué baje ahora ¡Estoy en el plato! Esa no es la puerta, si te quieres escapar, esa no es la condición. Por favor, Eva. Yo me voy. Sacamos conexión de aquí a Miami. Yo me voy para el Chile. Ahí está tu maleta. Ahí viene la maleta de la PAME. La otra la descono. Tírenle a la palma. ¿Dónde está ahí? ¿Cuál? Esta. Esta. ¿Qué estás haciendo? Estoy echándole a los participantes. A ver, un poquito más. Es alcohol, así que tú no te vas a pasar nada. Es como el pepino. Mentira. A ver, ¿le echaste? Sí. Necesito ir al baño. ¿Le echaste? ¿Qué cosa? De eso, ¿no? Le eché a todos los niños porque yo tengo un tema. Te imaginas, hubiera sido juego. Pensé que era perfume. Otra cosa. ¿Qué pasó, Eva? Se me perdió una maleta. Sí, también es de la Cote Lope. Cote Lope, gracias. Mira, le voy a decir que te mande, mira. Mándame, Cote. Igual es súper bien. ¿A pepino? ¿A pepino? No, es como fresquito, rico. Sí, golpeo. Amiga, no perfume. Esto es agua para la piel. Gracias, Cote. Oye, se me ha perdido una maleta. No puedo tener tan mala cueva. ¿En serio? Te lo estoy diciendo. Se me ha perdido mi maleta. Así que yo en Chile. La platea. Como en Chile de acá. ¿Dónde voy al baño? Tiene los zapatos, las bolsas de aseo. No, la me voy a embarrar. ¿Y dónde estaba? Estaba enviado por error a otra área. Es el área de conexiones internas, compañero. Y voy a consultar a la prueba. Gracias. ¿A dónde estás, Eva? Apareció mi maleta. Apareció mi maleta. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, caballero? Se enviaron a otra área. A conexión internacional. Willy. Willy Blas hoy día es el héroe. Te salvó. Encontró mi maleta. Gracias, Willy. Así que bueno. Ella vino al reality a adelgazar rico. Entonces yo lo tengo que cuidar. Tenemos una misión. Come algo y lo hace así. No, mierda. Recuerden eso. Recuerden eso. No voy a hacer ejercicio. No olvídense, porque hasta la cuchenta, mira, marca todo. Y sana. Hasta de la mente va a estar. ¿Yo voy a entrenar todos los días? Yo voy a entrenar todos los días. Ya decimos lo mismo, amiga. ¿Sabes cuánto funciona dos días el entrenamiento? ¿Cuánto te apostáis que yo... Y te obligo a entrenar. Te saco con la mecha, weona, y te pongo a hacer abdominales. ¿No sabís qué? Hay que hacerse como amigo de alguien de estos musculines. Que ellos entrenan. ¿Entrena? ¿Entrena o qué? No, está. Entrenas y entrenas ejercicio. Ahí tenemos un aliado. ¿Estamos hablando que tenemos que entrenar todos los días? Es que ella quiere bajar de peso, entonces tenemos que violentar a bajar de peso. Come algo, le pegamos. No es que pasear, pero tampoco. Oye, tú eres la doble Cecilia, ¿o no? La triple ahora. ¿La triple? La jueves. ¿Pero de la que canta? Sí, pues yo soy la doble. Mira. Sí, doble Cecilia. También a veces de Daniel Arangui. ¡Eh! 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 Tengo la doble, oficial. Oficialísima. O sea, pues ahí te dicen si los precios pues todos los precios. Sí, pues ahora ya no van a ser 100 lucas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Vas a ser más? No, pero bueno, es que acá no sabía. ¿Ves? 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 Por lo que te dije, pues. O sea, mi propósito de reality es eso. ¿En serio? Sí, pues bajar los precios. Ya, la huella triste. Tengo que ir a la casa como pura. Como que pura. No, pues te lo voy a pasar bien. Sí, yo vengo pasando bien. Vengo a entrenar, vengo a... ¿Tení hijo? No tengo hijos. Qué buen. Una hija perruna, no. Pero bien, rata. Sí, no tengo hijos. ¿Palejas para pareja? Tampoco. ¿Hasta suerte? No, en serio. O sea, no me casé. No, no me casé, pero... No, mi primer pololo que tuve en la vida, él falleció hace cinco años. ¿Y qué le pasó al cabezón? Un tumor cerebral. ¿Es tan chico, Gail? Tenía 22 años. ¿Vamos? Chuta. Me estás... Acabamos, fuera. Yo le escucho lo que hablamos. ¿Alguna de la vacuna? Pero hasta el día de hoy mantenemos ahí con la familia. Todavía no hablamos. Dos años y medio alcanzamos la cuna. ¿A ti? Sí. ¿A ti? Y él y después los hijos. La familia está empujando. Estamos hablando... ¿Cómo he ido? Oye, pero ya tú estás bien. ¿Pero lo liaste de nuevo? No, nada. ¿Nunca más por lo liaste? No, soy asexuada. Oye, déjala respirar. Mentirosa. ¿Vaya a estar seis meses con ella? ¿Qué es eso? ¿Ustedes no la harán en el infólago? Ah, perdón. Perdón, perdón. Es que a esta ya no la creo ni la mitad, ¿eh? ¿Cómo no la va a creer? ¿En serio? ¿Cómo no la va a creer a Cecilia? Es que así, ¿cómo? No sé, sé, sé. ¿Y puedes encontrar el amor acá? No sé, no creo. Tanta niña linda que no sé. ¿Qué importa de esa amiga? ¿Qué sabe? No me cierra nada, todo caso. Qué bueno aclararlo, ¿eh? Beso de a tres. Ahora, al tiro. La primera prueba de... Beso de... La primera prueba de... Es que hay que ser realista y no va a estar bien. Yo las cosas que partan más terminan bien. No pierdas la fe. Ah, mira. Yo he terminado bien y mal. Y no he pasado, no sé cómo... No he empezado. Ya estamos, estás nervioso. Empezado, empezado, no empezado. Empezado bien. Eva, tu maleta. Oye, mi maleta no está. No, hay que esperar la maleta de la Eva porque no llegó la maleta de la Eva. Pero si quieren salgan... Es que dicen que está en otra cinta. Willy, discúlpame. Mi maleta está en otra cinta. Sí, la han enviado a otra... Pero ahora, pero ya la están enviando. ¿A otra área? Ah, la enviaron al área de conexión de cintas nacionales. Amiga, te va. ¿Y qué conexión era? Para ver si me interesa. Mirá a mí. Sí, es el área donde llegan todas las maletas de las conexiones y las reparten para... Ya, no tiene un punto de destino fijo. No. Podría elegir yo. Podría ser. Pero ya están enviando y ya llegó un operador. Un vertida. Porque se está listando. Humberto, ahí está él. Ok, ahí está él. Sí, desde el principio. Escuchame, Humbertita. Vas a entrar a un reality. Sí. Te van a quitar el teléfono. Porque tenemos que ganarle al otro reality. Fotos, posta la foto. Tenemos otra foto. Da uno para que pongáis los... Va a tener varias. Vamos. ¿Entra soltero por lo liado? Soltero. Soltero. ¿Soltero? ¿Pero soltero triste o feliz? Soltero. No se nota tu cara ahí. Sí, feliz porque ya estamos como dos años solteros. Dos años. De hecho. El problema mío es que yo soy de física. Pero cayó enamorado. Pero aquí capaz que te enamorís porque debes estar encerrado como un día va a ser como un mes. No, muy mal. ¿Dónde he estado con alguien 24 horas? Oye, mi vida, yo te quiero. Es que tengo un pollo de la mañana. ¡Ah! ¡Cabón! Tengo que echarlo a volar primero. ¿Tú tomas? Para compartir alguna micheladita. Ah, ya veo michelada. Ah, ya, muy bien. Querida people, estamos a pocas horas para entrar al reality. Ya estamos acá, mis compañeros avanzando. Un poco de nervio porque me tienen que quitar mi celular, mis cosas. La people me da risa porque donde voy me dice que te vaya bien. Éxito. Fuerza. Tienes que seguir adelante. Como que voy a hacer, no sé, como que siento que voy a dar una prueba. Como que voy a la universidad. Va hablando sola. Yo digo, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy hablando sola con la people? ¿Tienes que tomaste el remedio hoy día? Sí, también. Va muy bien. Estoy diciendo el que estamos ahora. Ahora de entrar al reality. ¿Qué le puedes decir a tus people? Oye, que... No se juego. Un accidente. ¿Qué le puedes decir? Que le voy a decir que la vamos a pasar increíble, que va a estar buenísimo. Y que... Que voten por ti. Ah, que voten por mí. ¿Para que me quedo o para que me vaya? ¡Ay, la puta! Dicen que no tienen que votar por uno. Yo estoy contenta. Voten por mí, voten por... No, no voten por mí. No voten por ella. Por favor, people. Lo vamos a pasar increíble. Después de dos o tres semanas, ahí empieza. Después de tres semanas, a mí se le ha molestado. Antes no, por favor. Ya, people. Les mando un beso y les voy a mandar más videos por mi celular en Instagram. Derek, te lo voy a enviar. Él va a ser el encargado, quiere decirle, Derek, de estar presente en el... Con nuestras redes sociales. YouTube le pone a escribir a Derek que lo va a decir después. Él es el encargado de todas las estupideces que estoy subiendo en este momento. Él es. Atrás está Benito. Ahí está Danilo. Salud a tu people. Cargade. Cargade. La gestión de... Cuéntale. Vamos a hacer un react. Todo el equipo de la PAM. React. Amigas de la PAM. La veros. Amigos todos. Amigas famosas de la PAM. Así que aquí vamos el equipo. Por eso estamos acá, querida people. Somos los que somos. Puedo aportar. Puedo aportar. Hasta aquí cumplimos. La vinimos a dejar y cumplimos. Que se porte bien. No, se las di en privado. Pero en cámara. Las que se puedan desear. No, que se porte bien, que tenga paciencia. ¿Puedo besar a alguien? No. ¿Puedo tomar? No. Un poquito, no un poquito. Un poquito. Un poquito, no. Entonces, aquí nos despedimos. Sí. Chao, Pamela. Gracias por todo. Gracias por tanto. Que te haya bien. Que llegue a la final. Que llegue a la final. Ahora, lo importante es que la PAM nos dé el apoyo ahora a nosotros. De que nosotros vamos a estar en tu canal hablando de ti. Hagan lo que quieras. No, pero a la gente. Invita a la gente. Ay, quería people. Sígame. Mira, ahora aquí está mi equipo para que puedan ver. Donde nosotros nos organizamos, hacemos las cosas. Ya hemos hecho varios sin editar. Porque la gente me pregunta. ¿Y por qué te fuiste y no habías asistido? Ya están he hecho. Por eso estamos con un equipo aquí bacano. Vamos a ver si la Trini se va a también incorporar. Se incorpora con nosotros. Mateo, tal vez. Mateo, no sé si no. ¿No? Un equipo muy especial. Pero amigos tuyos. La idea pues. A mi amigo, gente de la televisión que me quiere, por favor, hágase parte de este proyecto. Y eso. Verónica, te están quitando tus cosas. Ya vivos. Los quiero. Les mando un beso. Adiós. Chao, chao. La última foto. Chao, Pamela. Chao, Pamela. Cuídate. Chao, jefa. Nos vemos. Adiós. Sin llorar. Sin llorar. Sin llorar. No pensé que me iba a pasar eso. ¿Se va? Ya. ¿Vas a llorar? Estamos tristes. Y es triste, weón. Nos vamos a pasar bien. Sí, porque la jefa nos dejó viáticos. Es importante. Días de vacaciones. Eso. Así que ahora. Ay, mirando, viáticos tenemos todo. Todo, todo, todo. Así que nos quedamos un par de días aquí nosotros y vamos a disfrutar por la jefa. Sí, porque hay que llegar a trabajar más. ¿Qué tal? Vamos. Eso. Nos vamos. Nos vamos. Chao. 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 Y hacia el río lloraré. Y dice. Y dice Cecilia. Dice, amiga. Y ahora viene. Oye, mi niña, yo te quiero pedir mi puré de papas, no me dejes sufrir. Vamos. 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 Que condimentar. Todas las besos que me tienes que dar. Sí, vamos. Mi puré de papas, déjame. ¿Por qué estás con un niño y ni te viento? No, vamos. No, 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 no. Yo soy el hijo de él. Yo me abrazo. Ay, huevole. No, 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 no. Pero ¿por qué te vas tan bien? Mi puré de papas, déjame. Para entrar a la fila primero. Ah, es para entrar a la fila primero. Como viste que hay que entrar con los niños, pasan primero. Ahí está. Esto está muy raro, Pipo. Muy raro. Muy raro. Siendo a la fila, trae a los chiquillos. Ahí está Matebuchi. Nosotros somos como los antisociales con Matebuchi. El contenido hay que verlo dentro, no afuera. Sí, que el contenido es afuera. Están todos haciéndose los amigos, como que fueran todos los mejores amigos. Y adentro. Con suerte van a pelar y todo eso. Así que nosotros estamos acá con Matebuchi haciendo la diferencia. Y el de vos. Ah, sí, porque está el jefe al lado. Lo estamos convenciendo para el premio porque queremos un premio más alto y que esté mi vida. ¿Vas a ganar esto? Obvio. Y después de que te ganes todos los premios, ¿qué vas a hacer? ¿El anillo va cuándo? Voy a regalar el anillo. ¿Vas a regalar el anillo? Salgo ready y me caso, yo lo digo. Todo. Mi último ready y me caso. ¿Ignacio le crees? No, yo sí le creo. Sí le creo. ¿Qué estás haciendo Miguelito? ¿Anda Miguelito detrás de? No, tranquila. Vamos, vamos. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Para dónde vas? No te crees que lo retiráramos. ¿A dónde? No te crees sobrepeso maleta. ¿Qué te pasó a ti ahora? Estamos todas con sobrepeso maleta. Pero si nos dijeron ayer, ayer, ¿qué nos dijeron? Ven para acá porque nos van a hacer solucionar el problema. Las caezonas. Ah, pero yo no, yo estoy bien. Ellas son niñas con problemas ya. Ya estamos con problemas ya con algunas personas en este reality. ¿Por qué tú no estás opinando nada? Hombre, yo estoy lista todavía, ¿no? ¿Qué? Yo. La Eva secoló. ¿Qué pasó? ¿Tienes colón? No, sí, yo estoy lista. Yo tengo mi peso en normalidad, hija. Ah, no, no, no. ¿Quieres saber qué pasa con ustedes? Vamos a estar lógicamente. ¿Sobrepeso maleta? ¿Desde ayer tienen problemas? No, yo no. A mí no me metas porque yo ayer no tuve ningún problema. ¿Pero hasta la boca? ¿Sobrepeso maleta? ¿Sobrepeso maleta? No, que estoy un poco hinchada es otra cosa. Uy, jonas, vayanse. Estoy con retención de líquido. ¡Oh, no me piñizque! No encima de hacer la misma, me piñizca los pies. Este weón. Un día le voy a pegar una patada buena para volar. ¡Oy, oy, weón, weón, weón! ¿Qué? Anda, a decirle a alguien en el corazón que... No, no podemos ir. Voy. Quería Pipul, siempre hay un caballero. ¿Qué tal? ¿Tú puedes grabar? Una maleta. Tengo que hacer el papeleo y no me dio la cabeza. Entonces él me va a ayudar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tú puedes grabar y uno no? ¿Tú crees? Pero un día te voy a... ¿Por qué tú puedes grabar y uno no? ¿Ah? Me están ayudando. Me está ayudando ya que tú no me pudiste ayudar. ¿Por qué no me ayudaste como él? ¿Qué quieres que te ayude? ¿Qué quieres que te ayude? Me ayudaba a llevar la maleta y tú no me hiciste nada. ¿Me aplasta? ¿Qué quieres que muera aplastado? ¿Viste qué feo tu corazón? ¿Quieres que muera aplastado? No, ¿qué pasó? Tengo que hacerlo con el chiquín en persona porque tiene 30 quitas. ¿Qué pasó? ¿30? ¿Pero cómo tengo 30 quitas? ¿Y a producción que lo arregla entonces? Sí, va a tener que jugarlo. Pero antes de que parla ya. Entonces hay que no ir al reality. Ah. Me voy. Se acabó esto. Adiós. Ándate de aquí tú. Es que nunca había tenido una fiera de tan cerca. Y camancita. Camancita. Eres un caballero. Muchas gracias. Le voy a decirle a todas mis people que partimos ya bien. Salud. Hace un poco al puerto. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre? Simón. Simón. ¡Ah! Y los dos pueden estar al mismo tiempo. ¿Qué se creen? ¿Españoles? Pero voy a ver nada más. Yo soy un guarincito en versión mala. ¡Qué querido! ¡Deja de grabarme! ¡Me tiene desesperado! ¡Están difundiendo todo! Ahí estamos la cabezón y nosotros no. ¡Eso es privilegio! Estamos en el momento de chequearnos, querida People, porque ya nos vamos a internar. Ya jodimos todo y estamos de Gucci. No, yo tampoco. ¿Me falta alguien más? Yo estoy grande. ¡Ah, ya se van a grabar! Querida People, les quiero presentar a Carmen. Carmen, sí, tienes que estar conocida con la People. Ella está conmigo todo el rato, la que me contiene, que se mamá todos mis discursos, mis tonteras y todo. Y tú también llevas a la niña, al niño, perdón. Para que vean, todos tenemos acá un equipo, ahí está Eva Gómez también. Eva, estamos despidiéndonos de toda la People, porque ya nos internamos. ¿A dónde? Al reality, pues hija. Ah, pensé que era outfit para... No, tengo ni un outfit. El pañuelo sí, mira qué lindo es. Que no pega mucho, pero no me cabía la maleta. Como un equeco la hueona va. Aquí vamos. Preséntate a tu compañero, por favor. Pues ya le voy a presentar. Con usted, Miguelito. Hola, Miguelito. Chancho, gusto, señorita. ¿Cómo está usted? Bien. ¿Viene preparado? ¿Cómo se crea, mamita? Está contento. Oye, ponle zoom para verme, miérgale. Ponle zoom. Miguelito, ¿verdad que me pediste un favor? Y ahora que estás con la producción atrás, te voy a decir. Ahora me vas a cumplir las promesas, ¿cierto, Fame? Dijo que él se va a quedar aislado para que nadie lo vea y así lo perdemos. Que no me han entrado al reality. No, si yo no voy al reality. ¿A dónde vas ahí? Es un asesor que tengo yo, es un asesor. ¿A dónde vas de vacaciones, Miguelito? Voy de vacaciones a Machu Picchu. El único problema es que tiene tan mal gusto para vestir. No, al mejor, mira, al mejor. Es un asesor, el mejor. Es un asesor, el mejor. Oye, ¿por qué me pones sumo para verme? Sumo, sumo para verme. Ahí está, acaba de llegar también Matebuchi, que está en su momento. Dice que viene soltero la gente de la producción en este momento para que vean que sí se trabaja. Ahí está la cabeza de estos. Gracias por Balán, en este momento. Estoy bien. Aquí está también. El que me separó, si ustedes vieron en YouTube el día de la pelea esa de Ariana Barrientos. No solamente esa. Estuvimos más oportunidades juntos también. Sí, me separó. Espero que esta vez se separen. Tenía otro pelo. Tenía otro pelo. Tenía otro pelo y tenía otro peso. Me dijiste. Y otro peso. Y otro peso. Ahí está la chiquilla de la producción, como pueden ver. Ahí está. Que no quiere foto, que no quiere foto. Aquí estamos. Ahí están los otros chiquillos. Que yo no me puedo acercar porque no los conozco. Yo en general no hablo con la gente que no conozco. Ahí está Junior. Ahí está el chiquillo del reguetón, que no sé cuánto. Y ahí está el otro compañero. Ahí también está el otro compañero que está ahí, como pueden ver. Saludad. Ahí está. Ya. Y nos queda algún participante, quiero saber. Puedo preguntar si nos queda algún participante. Pregunta. Pregúntale a él. Ahí dice no. No es Miguelito. Está adentro. ¿Qué puedo hablar? Y máquina. Y eso, Pipo. Ay, la gente le saca fotos como que fuera yo una estrella, weón. Che, una que chula te achapala ya. ¿Pero es que eso es un idioma usted? Ah, mentirosa. Vamos a taparle el canti, mister. Que vamos a experimentar. Ah, pero todo es fan. Sí, todo es fan. Qué bonito. Ahí tenemos al doctor Simi ahí atrás. Sí, tú que te querías hacer una pregunta en serio. ¿Qué me quería hacer otra vez? ¿Otra vez también? ¿Y todo gratis? No, pero es que no es gratis. ¿Soltero entras en este realismo? Eh, tú sabes que en eso no me meto. En la vía privada usted sabe que no me gusta. Pasa palabra. Pasa palabra, ok. ¿Participante calculo que te cayó bien? Tú, obvio, si te conozco. Verdad, muy bien. Y de los que no conozco, los chiquillos que estaban... Todo buena onda. Me caen en buena onda hasta ahora, hasta ahora. ¿Crees que va a ganar? Yo, obvio. ¿Y si? Es bueno, yo y seguro. ¿Pero tú crees que le ganáis a este en competencia? Este es puro porte, se va en puro porte nomás, po. Vamos, te revierta. Vamos a ver quién revierta a quién. Yo tengo fe, yo tengo fe. Ya, adiós, ándate. ¿Y qué más? Te faltan preguntas. No, ya te hice todas las preguntas. ¿Están cortas? Sí. Yo me voy a Chile, nos devolvemos. ¿Te gusta alguna niña? ¿Han gotas de guapa alguna? ¿Están guapas todas? Son todas bonitas, pero mi esposa es mejor. ¡Aaah! Ahí está. Bueno, Valentina, pero no vale. Ay, mira ya. La va a querer en la trasher. Ok, estamos querida people en este momento, pero en nuestro canal de YouTube primero, dile todo de tu people. Nombre y apellido. Valentina, tú. ¿Soltera en trasera, realista? Soltera. Solteriza. ¿Te gusta algún participante? Miguelito, mira, ven, acá. Venga, mi amor. Ven, no, toque así porque este se pasa a Rodríguez. ¿Qué te pasa? ¿Qué estáis hablando? ¿Por qué soy así? Tu nombre completo. ¿Acá? ¿Cómo te llamas? Rosamel Fierro. ¿Cómo te llamas? Rosamel Fierro. No, wey, wey. No le explique al niño. Perdón, no es un niño este guapo. ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? 24 años. Lista para el matrimonio, para ser madre. Una buena matriz para ser, no sé, buena vaga. Eh, ¿crees que vas a ganar? ¿Fala? Pues bueno, antes que jejunes, no sé. ¿Qué edad vas a ganar? No sé, hay alguna juega, que se la gente no... Ah, pero quiero decirle a la gente que no se pongan tan grave. A veces uno habla tonteras, está 24 horas encerrada y lo pasa en la braza y habla tonteras. Pero eso no quiere decir que no se va a huevo, no. De repente, de repente ya. Eso. Y amándole cariño que voten por ti, que te quieran mucho. Quédame mucho, aprendeme a conocer, no discrimine antes de tiempo. Besito de acá, mira, tanto que querían. Es como nos vamos acá con Kardashian. Kardashian, la Kim o la Kenda, no sé. Ahí estamos, periodo. Lo queremos, adiós. Andate. Miguelito, tú Miguelito. Miguelito, ven, vámonos. Mira, ella es la Warren en versión mejorada y yo soy en versión mala. Ay, que siento como que acá me tengo que agachar. ¿Cuánto mides, Miguelito? Depende. Ah, ya, chao. Ordinario, ordinario. La primera eliminada del reality. Anda nomás. Una menos. ¿Qué es eso? Lo tenías tú. Se eliminó sola. ¿Dónde lo tenías? Toma, revisa mis cosas, si yo no tengo idea. Una mentirosa, güey. Pero ¿cómo yo voy a estar haciendo este show, güey? Esta persona no lo tiene. ¿Viste? ¿Viste? Nadie robó en aquí. No, bueno, si mira, si no tengo nada. ¿Qué querés que yo hablar? ¿Quién es? Me acaba de decir la Pamela. ¿Qué Pamela? Ya nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Hijo, pues me estoy desesperando. ¿Qué es la caja de celular usted? No lo terminaba para dar, güey. Ya compró 24 votos. Te vamos a preguntar ahora, pero se va a decir que lo encontró. Pero a lo mejor... Oye, pero si él estaba contigo, ¿cómo se llama él? ¿Qué canta? Maricona, lo tenís tú, güeyona. Lo tenís tú. Si la última vez que estaba sentada lo tenía contigo. ¿Lo tenís tú? ¿O lo tenís tú? No, yo no. ¿Usted cree que yo soy queso? ¿Qué le voy a estar robando? Miguelito. Miguelito, güeyona. Miguelito. Miguelito. ¿Dónde está Miguelito? ¿Pero llamaron? ¿Qué le hagan arrugado? Sí, ya va... Sí, ya va... No, le estáis perdiendo todo. ¿El otro cree que está en Tulum? Está dejándola embarrada porque se le perdió su celular. No puede salir, pero le mandaron para acá por eso. A punto de la venida. Oye, pero llámate, po. Bueno, se están grabando. Me están grabando. ¿Quién lo tiene con sus madres? Oye, la gente aquí en Perú, igual, ¿sabes nuestro carabal? Ordinaria. Bueno, lo tenés tú. Pamela, lo tenés tú. ¿Volverá a tener yo por mi cura? Nada. Camila. No. Jamás. Camila. Jamás haríamos. Sergio Lago. Pregúntale a Sergio Lago que está al fondo. Ahí está Sergio. Allá viene Sergio. Ahí está Sergio. Pregúntale a Sergio. Pregúntale a Sergio. ¡Sergio! El teléfono. ¡Sergio! ¡Entrega el teléfono! ¡Sergio Lago! ¿Quién es? El teléfono. El teléfono de ella. Ya voy a salir. ¿Puedes sentar por favor? ¿Tantí? ¿Tambí? Debes sentar todos mis números personales en los cobertadores. ¿Perdón? Juntos es hermoso. ¿Ya cerraron la puerta? Sí, no le dije que tenía que salir. ¡Oh! ¿Pero por qué no fuiste? Oye, maricones, no van a poder escuchar música. ¿Qué es lo que me importa? Escuchar música. Son tus fotos. No, no tengo. ¡Bien! 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 No me culpes por vivir en la granja. Yo lo robo. ¿Qué te pasó? ¿Qué es? Lo tiene Miguel. ¡Bien! Se están riendo, loco. La cuarenta, ¿no? No, mi celular. Le quedo mi celular y yo lo tengo. ¿Por qué se ríen? ¿Qué te pasó? Porque me están diciendo que no se arregla, ¿no? ¿Qué te haces el celular? Ahora, ya canciones. ¿Qué te haces el celular? ¡Bien! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se le perdió el celular. ¿Qué pasó? ¿Soy yo? Paya. 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 El embarque y la acomodación de equipaje Todos van a robar el celular Por favor Quería pípulo Esta fue una buena broma, si se parte esta realidad ¿Qué pasó? ¿Qué quieres que haga? Entregue el celular ¿Está con angustia? Yo lo tengo Amiga, amiga ¿Qué pasó? Apareció el celular sin querer Apareció el celular sin querer La guardia Aquí vamos a ir desde el bar las mujeres Ahí están las cabezonas Ya nos queda poco para internarnos Lo que va a ver ustedes es nuestro canal 13 Vamos a internarnos como horas al centro de salud mental Bueno, como pareció Ahí está la Eva hablando con la... ¿Cómo entiendo? Azar Azar Y la Eva ahí atrás Eva, ¿dónde estáis? Ahí está la parada de Santiago Oye, le pueden decir a sus hijos que esto va a salir paralelamente el mismo día que nosotros estemos al aire ¿Cachai? Entonces para que la gente vote por ustedes No, vos querés maricona No, porque... La está tirando con su quepo, weón No, porque... Lo que quiere es que nos eliminen No voten por nosotras Sí, yo creo que parece que hay que votar por la salva No, 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 no Lo que diga la PAM es al revés ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que nos voten por Rai Que nos voten por Rai Que nos voten por Rai No voten por Rai Oye, queremos decirle que estamos buscando peluca para la cabezona Cecilia Cecilia no trajo la peluca de Cecilia ¿Será sopa? Necesito una peluca natural Sí, por favor, natural Natural, natural Natural, si te puede Y nuestra compañera del Perupe, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está volviendo Chilli Chilli, saluda ¿Me llamas Chilli? Ahí ya está la Chilli ¿Me llamas Chilli? Hola Chichi ¿En serio? Chilli Ahí para que se presente una niña simpática se supone hasta el momento No sabemos, más tarde o mañana vamos a saber Le mandamos un beso, pico, la adiós Ya, Pipuli, llegamos a este momento antes de encerrarnos Ay, perdón Está aquí Lili también Nos hicieron a cada uno en la habitación Antes de irnos porque tenemos que ir a la gracia, muy amable Está ahí acá Está rico Lili, aquí está mi almuerzo Pero sin trago, sin nada No da un pico, sabriste que no nos da nada de eso Pero qué rica vivista, me gusta Y ahora estoy mejor Porque habitaba con la huevada hace un rato Que me iba, que no me iba Y ahora ya bien Así que todos nos separaron en las habitaciones Eh, me voy a poner para acá para que se veamos bien En las habitaciones de cada uno, solos ¿O dónde están mis otros compañeros? Que se van a ir por todos lados Ahí ve a la gente de la producción Que anda caminando por todos lados Y ahora almorzamos Y nos van a dar algunas cosas para hacer Pero estamos muy yendo al lugar Así se parten estos realities Y después, claro, lo pasamos bien ahora Grabamos, obviamente, para que parta Y después Vamos a ver Hay unas muy simpáticas y otras medias especiales Pero la idea es que lo pasemos bien Hoy estoy pero sudando Ya, les mando un beso y voy a almorzar Cachense Me escapé de la pieza Porque hay que hacer caso si la vi a una sola, ¿no es cierto? Aquí voy Escapé, no le dije a nadie Ahí está mi habitación arriba Porque me pusieron a islas de todo A la cresta del mundo Para que no moleste Ahí está la Eva Gómez Pero no la voy a decir nada Porque si no me van a agachar Y me van a decir ¡Pá, mera, mía! ¡Internate! Puche, viene gente de la producción Pero voy a ser la tonta ¿Ya? Y ahí va la Carmen a buscarme Porque mira, salgo Doy un pie Y ahí está Ignacio Por Balán Y ahí está la Carmen Que me sigue a todos lados Quería pico Para que vean que es verdad Si lo de los reality Ahí está la Carmen No si es para digital Así no te preocupes Total, todo prohibido No se muestra nada ¿Dónde vas? Contigo voy a estar posible Le dije que tú no me dejes tranquila Te voy a mostrar el lugar Yo soy tu paz Es mi paz Ahí estamos ¿Viste mi vaso? Este momento donde nos juntamos Todos los equipos Aquí estamos en este momento En una reunión personal Para digital Súper privada No se puede mostrar No se puede mostrar Porque esto es digital Para YouTube Ahí están los chiquillos Para digital ¿Cachai? Ahí estamos Ahí está nuestro jefe Enseñándonos Cómo tenemos que comportarnos Hoy día Ahí están todos los chiquillos Ahora tenemos Miguelito Si esto es para YouTube Estúpido ¿Ya chicos? Sale Te voy a... Yo me tenía aburrida ¿Viste que me lo desea Todo el rato? ¿Estás feliz? Estoy muy feliz ¿Estás para mi canal de YouTube? Estoy muy feliz Estoy muy feliz Me siento muy afortunado Yo en mi vida vivo en Caribe Y así se te puso el pelo amigo Bueno, así yo llegué acá Y así quedé Bueno, no, no, no Viste ya, bueno Me rompiste el brillo No, bueno Estás loca Esto se cayó sola Bueno, en la vida Que se está palabriando ¿Crees que vas a ganar? Yo gané Ya ganaste ya Con haber ingresado Siendo gordita Y siendo otra bestia Pero tú me lo desplazaste Estoy segura ¡Ahhh! No, abro mi escuela Habla a mi canal de YouTube Que esto va a digitar el paralelo Cuando salgamos al aire Viene esto Estamos igual Hola Chile Hola mundo Hi everybody ¿Te gustó alguien de acá? Todas no A todos y todas No, mi amor En realidad no A nadie Sí Bueno, bueno La verdad Las cosas que no sabemos Bueno, yo creo que algo va a caer Bueno, porque la vida es así La vida es un Dios o obra de manera misteriosa Cierta ¿Tú entraste soltero o casado? Entraste soltero, mi amor ¿En serio? Nunca he pololeado ¿Nunca he pololeado? ¿Qué? No, tampoco ¿Y tú? Hay pololeado y yo leado Tampoco Yo he pololeado bastante Sí ¿Qué les pasa? Ya que es un revoltoso Estos weones Oye, vos hiciste un live Weones, salgó en tu live Y yo no te confirmé Pero ahora sí, po Ahora te confirmadísima Este es nuestro jefe Quería people Este maldito ¿Qué hiciste? La Pamela es tan tan falsa Weona que tuvo que inventar Que le rompí la botella Para poder odiarme Mentira, weón Se fue el viento Rompió, mira Mi cuestión me lo tiró El maldito Ya, pero me voy a poder Comprar muchas botellas Sí, verdad Con este realismo Sí No puedo tomar Ahora no tengo bombillas Mira la bombilla que me hizo Weón Pero bueno Podrías tomarte una cosita Otra cosita No sé No, no me dejan tomar ¿Por qué no? Porque dice que hasta el realismo Vamos a tomar Ahora no podemos tomar ¿Tú tomas? Lo tomo mucho ¿Y le dijiste a tu mamá que viniste? Sí, mi mamá sabe ¿Y le gusta que viniste realmente? Está contenta Mi madre Está orgullosa Siente que al fin Puede ser algo conmigo Ay, qué mentira Tenemos cerveza ¿Qué cosa? Tenemos cerveza ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo estoy pelando Y me encanta Amo que sea tan tan energética Ay, amiga, tú un brazo Qué bueno No, no he trabajado 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 Corten ¿Dónde está Miguelito? Mira cómo se marrean los Miguelito, deberíamos tirarte al agua Al agua, Miguelito Al agua, Miguelito Juegola, al agua Tíralo al agua Tíralo al agua Tíralo al agua ¿Por qué no te tiramos a ti? Que ya está lista Vamos Míquelito al agua Míquelito al agua Vamos, Miguelito No, juegola Te perdonaron la vida ¿Sabís nadar? ¿Sabís nadar? No lo vamos a ahogar Yo tampoco sé nadar Aquí estamos Un saludo Salud Una espejada soltera Una espejada soltera ¡Uuuh! ¡Vuelas a las mujeres solteras! ¡Aaah! ¡Vuelas a las buenas locas! ¡De su mitad! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tú eres todas solteras? ¡Todas! ¡Solteras! ¡Solteras! Yo creo que estoy como más dispuesta que solteras ¡Aaah! ¡Solteras! 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 ¡Yo también! ¡Esta! ¡Aaah! 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 Estamos hablando de la grande de Serrano ¡No sé! ¿Y se va a matar? ¡No! ¡No! ¡No me está esperando! ¡Qué rabia! ¡Estamos falseando una cuña y no sabemos cuándo es la canción! ¡Ya terminó la canción! ¡No pasamos falsos de mierda! ¡Ya terminó! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué le llamó? ¡A la libertad! ¡A la voy a poco forzar! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Nunca vivo! ¡Estamos pasando regio! ¡Uh! ¡Qué bien lo que llamas! ¡El tema es! ¡El tema es! ¡El tema es súper animado! ¡Nos tiene a todos on fire! Deberíamos tener una ronda de tequila para ir acostarnos ¡Tequila! ¡La tequila! ¡Tequila! ¡A ver! ¡Una media tequila y vuelvo a comer todo! ¡Una olla pieza por pieza! ¡Ey ya! ¡Muaqui ni muaqui! ¡Muaqui ni muaqui! ¡Muaqui ni muaqui! ¡Siento como con agua! ¿Cómo lo hago? ¡Like an angel! ¡Like an angel de Victoria's Secret! ¡Son alas! ¡Son alas! ¡Como que hueona! ¡Dale! ¡Dale! ¡Pues no de frente! ¡Porque estamos acá y hueona para el lado! ¡No! ¡No! ¡Tiene unas alas! ¡No! ¡Pues esta hueona como de grota! ¡Ey no! ¡Me huela! ¡Sí! ¡Después! ¡Ya! ¡Ahora me va a salir! ¡Ahora me va a salir! ¡Ahora me va a hacer muy bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sí! 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 Un piquito me doy con mi hijo, mi amiga, pero que no va a pasar nada! ¡A mí me gusta más, mamá! ¡No! Y este pobre decía, también yo quiero un piquito, también yo quiero un piquito le dieron el libro Bueno, el capara no se viva ¡No! ¡Que no se pase el rollo! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡Ni! ¡No! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Yo no sé si estoy tan feliz, güey, no. ¿Por qué? Te lo voy a contar después. ¿Qué voy a contar después? A todas. ¿Te lo cuento? ¿Te querís? Ahí está el oso. ¿Le enfoca el hielo, hija? ¿Le enfoca el hielo? Dice, no, le enfoca el hielo. ¡Ese es P! Liderado por la fiera. ¡Tía Pamela! ¡Tía Pamela! ¡Ay, este weón! Que le da por decirme tía Pamela. Es que bueno, es como una tía de Iaco. ¡Carmen! Un pasito para atrás. ¡Carmen! Un pasito para atrás. ¿Dónde está la Carmen? La de verde, que la amo. Ahí está el matripo. ¿Se van a casar? Venimos a un matrimonio. Venimos a un matrimonio. Quiero decirle, people, que aquí están los mejores animadores de reality. Acá están. ¡Mira! ¡Ahí está! Los voy a decir. Chiquillos, ¿le podemos dar un aplauso a los animadores, por favor? Ahí están. ¿Qué tal? Están los más bacanes. Hay muy buena energía. Yo encontré Mario. Me encontré Mario yo. Ah, ¿quién es Mario? Sí, obvio, obvio. Ah, pero bueno, te voy a ubicar al palero, por favor. ¿Qué hace Miguelito arriba? ¡La Pamela! ¡La Pamela! Mira, ves que lo voy a decir alto. ¡Eh! Quiero sentirme alto al... ¡Ah! ¡La última, claro! Quiero sentirme alto al... ¡Ah! Así se ven, así se ven los insípidos desde arriba. Va a empezar a ver todo desde arriba, a partir de ahora. Amiga, igual puede soltar la copa. No, bueno, la suelta, parece. ¡Salud! ¡Vamos! Proteín. Aquí vamos. Miguelito, no lo puedo creer, que está ahí arriba. Miguelito. Miguelito, ¿qué tal está todo ahí arriba? Bien, se ve espectacular desde acá. A la tía Pamela la veo espectacular desde acá. ¿Qué dijiste? La Pamela me hizo un mes en Milán. Increíble, me cagué en la risa con que hoy es hoy. Bueno, la verdad, muchas gracias. Invítame a Milán, por más que nos vaya a escuchar acá. Ah, bueno, estás tú invitada Pamela. Si quieras venir, mi casa es tu casa. Amiga, tenemos carretas en Milán. ¡Woo! Están bien. Ahí invito a las otras. ¿Y tú andas a invitarme? No, tú quieres. Queremos un concierto porque está cabezona. Sí. ¿Viste los videos? Son de Cersei. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro level! ¡Otro level! ¡Otro level! ¡Mamela! ¿Qué ibas a hacer sin el teléfono vos? ¿Cómo que qué voy a hacer? Está bien que tenés un cuerpito para deleitarte, pero... Dejas el teléfono por algo mejor. Regia, papá. ¿Qué ibas a hacer si Dani no quiere hablar? Mandale un mensaje. Se lo va a mandar. Le va a mandar un mensajito a Dani por acá. La voy a extrañar porque todos los días hablando con ella y eso... Sí. Me va a costar. Pero bueno, es parte de esta vía, pues hijo. Estoy nacido en Argentina. ¿Ya? Residencia italiana, española, chilena, mexicana. ¿Qué te creíes? ¡Ay, me voy a estar pagando! ¡Ay, me voy a estar pagando! ¡Qué tiroso! ¡Claro! Es que tuve novia en todos esos países, entonces yo a donde voy clavo la bandera. ¡No! ¡No, no! ¿Ves? Ahí ya te equivocás. Ya estás hablando de más. Ya, pero calmate. Yo soy la última vez que me hacen eso. Pero si nadie sabe eso. Es bien leal, parece. Que no me retes. Mirá, yo soltero soy el peor. Ya. Pero cuando estoy con una mina, soy el mejor. Porque cuando tengo que disfrutarlo, lo disfruto cuando estoy solo. Y le creo. Y no tengo que andar mintiendo. Y cuando estoy con una mina, estoy con una mina. ¿Para qué estoy mirando al costado? ¿Para qué romperle el corazón? ¿Qué signo eres? Scorpio. Caliente. Pero soy el Scorpio cariñoso. Vamos a partir. No me tengo que guardar. Me van a quitar el sudor ahora. ¡Salud! Ya va a estar en tu mano. Tu con nuestro último minuto. Ahí estamos. Qué feliz. Me encanta. Vamos con ti. A nosotras. Ya tenemos que calmarnos porque ahora va aquí a mí. Ahora parte el reality de verdad. Y el otro está enojado. Ya, Junior. Pero ¿por qué tenía que decirle? No, me está cagando. No, no, no. Más ideas. Junior ya partió enojado como siempre. Pero no le va a resultar en este reality. Les mando un beso, Pipi. Cuatro!